Bueno, como cambios en el último tiempo, por ahí una situación, así como te hablo de por ahí ganar colegas, también pasa lo contrario muchas veces, ¿no? Recibí un mensaje del médico psiquiatra, del doctor Gustavo Batista, hace no más de 10 días atrás, en donde por cuestiones personales agradecía mucho el acompañamiento y su paso por el Hospital San Roque, pero por cuestiones personales debía dejar de concurrir. Bueno, recordemos que él realizaba consultorio semanal en nuestro hospital como prestador de servicio, eso significa contrafacturación, entonces cuando un profesional tiene esa relación con la institución, digamos, es simplemente avisar que ya no puede venir, no hay otra situación de legalidad, digamos, en el medio. Más allá de eso, obviamente, completamente agradecidos con Gustavo por todo lo que, y cómo se ha desempeñado en nuestro hospital y las ayudas que nos ha brindado muchísimas veces, no solo en su consultorio, sino en situaciones que se han suscitado en momentos que él no ha estado en la ciudad y aún así siempre a disposición. Pero bueno, salimos inmediatamente a tratar de subsanar esta situación, porque creo yo que es un consultorio muy importante para el hospital. Muchos pacientes que, bueno, podemos entender que quedan como sin su profesional. Exactamente. Él me avisa en la semana en que no había consultorio, lo cual nos daba un poquitito de tiempo, digamos, para esto. Bueno, salimos a la búsqueda y, bueno, se plantearon en el lapso de estas dos semanas muchas reuniones para intentar llevar una propuesta y llevar una posibilidad de cubrir este consultorio tan importante. Y, bueno, hemos tenido gratamente también, en cuanto a eso, en primera instancia, el doctor Iván Kurzuc, que es un colega que ya viene a la ciudad a generar su consultorio privado, digamos, nos va a estar dando una mano con algunos consultorios. Él habló, hablamos y me dijo, no, es algo que yo lo pueda mantener, pero sí dar una mano en él. Al mismo tiempo ya estuvimos en diálogo con otra especialista psiquiatra. Nos hemos reunido aquí, la reunión se ha concretado con el personal de psicología del hospital, con las tres psicólogas presentes. Le agradó mucho a la especialista la propuesta, la forma en la que planteamos el trabajo en el hospital y concretamos la resolución de este consultorio, que si bien en este primer mes lo va a estar realizando directamente con las psicólogas, en los pacientes que a ellas les vayan derivando como para ir ambientándose, como para ir generando este trabajo en equipo, a partir del mes que viene va a estar cubriendo los consultorios semanales que el doctor Gustavo Batista deja libres. Exactamente, recordemos que para los consultorios de psiquiatría el hospital cuenta, por una parte, el aporte directamente del hospital, desde el ministerio, y por otra parte desde el municipio. Esto es algo que se ha hecho en conjunto con el municipio. Eso va a seguir siendo así. Entonces estamos también al mismo tiempo generando la documentación y los papeles correspondientes para que este aporte ahora pase de un profesional a otro, digamos. Bueno, se actuó de manera rápida, por lo que vemos. Mirá, en este mismo mes ya tenemos consultorios. Todavía no hemos abierto la posibilidad de solicitar esa consulta desde la admisión del hospital por dos situaciones. Primero porque el colega, el doctor Iván Curzuc, recién en el día de hoy me podía estar confirmando un horario. Por eso todavía no lo hemos hecho. Pero lo que sí quiero es llevar por ahí la tranquilidad de que se ha actuado en consecuencia y de que los consultorios van a estar, van a estar cubiertos. Hay un camino que recorrer ahora. Gustavo era paciente, era subpaciente, lo conocían hace mucho tiempo, era médico de mucha gente que durante un largo periodo de tiempo y esto lleva, nos pasa en la clínica médica, pasa en cualquier especialidad. Ahora es volver a conocer a pacientes, volver a entrevistarse, volver a saber la actualidad de ese paciente, el contexto en una rama tan delicada como es la psiquiatría. Entonces hay un camino que recorrer, pero ya lo estamos gestando y ya la especialista en comunicación directa con las psicólogas del hospital, cuestión de que los casos que por ahí sean más importantes ahora de concretar esas primeras entrevistas se vayan gestando, para el mes que viene vamos a dar a conocer los horarios, los días y horarios de atención de la especialista y ahí sí va a estar abierta la posibilidad de solicitar el turno como se hizo siempre a través de la admisión del hospital.